Música Ese pequeñito que mueva su cubito Me gusta como baila, también su meneíto Ese pequeñito que venga a bailar Moviendo bien el bote, no se la va a acabar Se apuntan las mamitas para ir a bailar Bailando en la pista, tú lo vas a gozar Moviendo bien tu cuerpo, no pierdas el compás Y ya todos bailando en la pista sin parar Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo, que hoy es tu turno Quiero que tú muevas, muevas el cubo Quiero que tú muevas, muevas el cubo Muévelo, muevelo sin parar Música Los papis Las chofis se volvió bien chola Música 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 Música